En el Día Internacional de la Familia se nos invita a reflexionar sobre el papel que las políticas públicas tienen respecto de este tema. En el reciente cuestionario del termómetro de la familia les preguntamos a los colombianos cómo calificaban el reconocimiento jurídico y la protección de la familia, de la maternidad y de la paternidad. Es importante recordar que el marco jurídico incluye tanto el marco legal como el marco jurisprudencial. Los resultados fueron sorprendentes. Al preguntar sobre la protección legal de la familia nos encontramos que para el 91% de los participantes este entorno jurídico es entre insuficiente, deficiente y aceptable. Al preguntar sobre el marco de protección sobre la maternidad, el 84% aludieron la deficiencia, insuficiencia o aceptabilidad sobre este marco. Respecto de la paternidad, encontramos que el 92% de los participantes la calificaron con la deficiencia, insuficiencia o aceptabilidad. Este es un tema que llama la atención, ya que si bien en Colombia contamos con unas licencias expresas sobre la maternidad, sobre la paternidad, sobre la protección del patrimonio de familia, sigue siendo un entorno jurídico carente, toda vez que las familias no cuentan con la certeza de tener el respaldo del Estado, de los políticos, para constituir de manera satisfactoria su proyecto familiar.